Nuestra invitada de hoy, Gloria Castro, fundadora del Instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOL Ballet. En su trayectoria ha creado y dirigido tres compañías de ballet que le han dado satisfacciones importantes al país, el Ballet Nacional de Concultura, el Ballet de Cali y la actual compañía colombiana de ballet INCOL Ballet que inició en 1999. A lo largo de su carrera ha obtenido varios reconocimientos como la medalla Simón Bolívar otorgada por el Ministerio de Educación de Colombia, la Orden de Boyacá Grado Cruz de Caballero otorgada por el Gobierno de Colombia, Premio Municipal a la Cultura otorgado por la Alcaldía de Santiago de Cali, la Orden al Mérito Vallecaucano en el Arte y la Cultura, entre otros que se suman a la larga lista y el último que recibió hace poco en el Festival Internacional de Ballet de Miami en su versión número 27 y que fue denominado Una Vida por la Danza. Un merecido honor para la maestra Castro, quien ha dedicado su vida al fomento del ballet en nuestro país, creyendo y defendiendo el valor del arte. Nuestro reconocimiento para ella, aquí en El Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenido a su programa El Ágora. Gloria Castro, Una Vida por la Danza. Muy buenas tardes Gloria, es para nosotros un gran gusto tenerla en nuestro programa. Bienvenida. Hola Ángela, muchas gracias y un gusto volver a encontrarte. Gloria, pues hay varias cosas que queremos conversar, pero primero que todo, cuéntenos cómo fue ese gran reconocimiento que le dieron a usted. Pues bueno, fue algo realmente muy bonito, algo inesperado porque uno hace un trabajo pero pues no espera que desde fuera del país te llegue un reconocimiento como el que generosamente ellos me brindaron. Y yo viajé a Miami a recibir el premio y fue realmente con un público muy cálido y unas personas muy cálidas. Entonces fue algo muy bonito, fue algo muy bonito y que lo llena uno de mucha emoción y sentimiento por los agradecimientos que tuvimos allá. Gloria, pues muy merecido porque usted ha sido la artífice no solamente de lo que ha sido la danza en Colombia, pero también de tantos jóvenes que han ido al exterior y que han hecho de su vida la danza. Pues efectivamente sí ha sido un trabajo que se ha realizado y que se realizó pues con mucho amor y con mucha, y tú sabes muy bien, que con mucho esfuerzo porque la lucha es muy grande cuando inicias un proyecto como el que yo hice en Colbalet en un país que no tenía ninguna tradición del ballet. Entonces hay que afrontar digamos desde distintos campos el trabajo y realmente fue algo muy fuerte pero con mucha recompensa en el sentido de que pues no hay cosa más linda que tú trabajar por los demás y que les lograste abrir un camino y que lograste mostrar una ruta del ballet donde ellos convirtieron la danza en un proyecto de vida, transformaron sus propias vidas y la de sus familias. O sea que eso te compensa mucho en la vida y como digo yo, nadie te quita lo bailado. Cierto. Y en realidad con esos jóvenes y todas esas personas que han hecho su vida no solamente en Colombia sino en diferentes sitios del mundo. Es decir, cuéntanos un poco sobre el éxito de estos, de tus alumnos en otros lados. Pues bueno, es que son, son tantos que, que realmente pues hay algunos de las primeras promociones que salieron y que, y que se enfocaron fuertemente en lograr la, lo que ellos, lo que ellos soñaron y, y muchos de ellos lo han logrado. Por ejemplo, en Nueva York tenemos a Juan Carlos Peñuela, que hoy en día después de haber hecho una linda carrera como bailarín, ya hoy en día es maestro y, y en estos momentos es el director de ensayos del ballet de Harlem. En, en, en Suiza tenemos a Óscar Chacón, que es un bailarín absolutamente extraordinario y yo siempre pienso que más que bailarín es un gran artista. Terminó su desarrollo justamente de la mano de bailarín, como tú sabes, uno de los más grandes, eh, coreógrafos y, 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 y nombres del ballet del siglo XX y siglo XXI. Eh, Óscar ha hecho una bellísima carrera y hoy en día, eh, está nuevamente con el Bellar Ballet como primerísima figura. En Italia tenemos a Roberto Zamorano. Roberto Zamorano es un chico de una sensibilidad extraordinaria y este no solamente como bailarín, él, él transitó también por la danza contemporánea, eh, y hoy en día tú te encuentras con muchas muchachas jóvenes que comienzan a regresar y a reintegrarse al país como Natalia Ocampo que después de haberse graduado en Ingol Ballet se fue para la Argentina. Ha estudiado no solamente la pedagogía del ballet, de la danza contemporánea, sino que ha estado eh transitando en las nuevas formas de pedagogía tanto en en contemporáneo como en el ballet. Y así son muchos, Ángela, que no terminaría eh de de numerar. También muchos de los que se han quedado en Colombia también hicieron unas lindas carreras desde desde aquí de su país y por supuesto han viajado y conociendo el mundo, llevando la cultura colombiana a a todos los países donde donde han podido estar. Gloria, verdaderamente que como maestra esto debe ser una enorme, enorme satisfacción y por eso es que aquí en Cali, en Colombia, le tenemos que agradecer muchísimo eso que usted ha logrado con los jóvenes porque son muchas veces muchos jóvenes que venían de hogares muy humildes y que pudieron salir adelante. Gloria, usted acaba de hacer con muchísimo esfuerzo ese festival de danza. Cuéntenos cómo les fue. Bueno, acabamos de terminar el 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 decimotercer festival internacional del ballet que estamos realizando desde hace quince años y este año pues después era la primera vez después del COVID que teníamos el el reencuentro con con el público del ballet y realmente pues quisimos hacerlo a un un festival a cielo abierto en la utilizamos la plazoleta del Cannes y el Puente Ortiz para convertirlos en un espacio para la cultura y realmente fue algo extraordinario porque pues el equipo que trabaja con el festival son gente extraordinaria desde digamos desde la gente que que participa en la organización administrativa como el equipo de producción el equipo de logística de comunicaciones y todos eh logramos armar un es un 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 por ejemplo nuestro productor que es Harold Ordóñez logró armar un escenario absolutamente extraordinario muy profesional donde la gente pudo disfrutar compañías eh que asistieron al festival como el ballet nacional de Cuba logró una aceptación total el el público en pie trajeron obras eh como siempre de un gran sentido estético y artístico y ahí y y ellos por ejemplo dieron como una especie de elección tanto técnica como artística de una delicadez extraordinaria así también eh tuvimos tuvimos eh el ballet el ballet de la República Dominicana el ballet nacional del Perú eh en fin fue un festival lleno de de mucha alegría que era lo que nosotros queríamos y convertimos ese espacio de la plazoleta del Cannes en en la magia del ballet con la magia del ballet y en el puente Ortiz realizamos funciones que iban especialmente especialmente dedicada a los niños por supuesto durante el festival se se realizan cursos talleres eh también también hicimos algo especial y es que durante todo el día teníamos una programación en la tarima y era como abrir las puertas de la sala de ballet para mostrar esos momentos íntimos del bailarín como son la preparación física permanente para su mantenimiento de en en forma y también la los ensayos como se ensaya como se como se prueba cada obra en en el espacio escénico eh nuevo que van a afrontar eh también los maestros invitados dictaron cursos eh de ballet y de danza contemporánea en las dos tarimas a los muchachos que se inscribieron en los cursos tuvimos un total de cien estudiantes más o menos que participaron tanto en los cursos como en el taller de danza contemporánea que dictó el maestro Gloria y todo esto fue en la plazoleta del cam y el puente Ortiz no usaron ninguno de los teatros de Cali no no fuimos a ningún espacio cerrado todo fue a cielo abierto inclusive pues no fuimos eh en en muchos años tú sabes que hemos hecho la inauguración en la plaza de toros y esta vez pues estando ubicados allí en 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 la plazoleta del francán pues decidimos hacer la inauguración en en esos mismos espacios y por lo tanto hicimos una inauguración extraordinaria causó mucha sensación fue de una gran alegría como una especie de carnaval fue una especie de ballet parade donde eh invitamos a un coreógrafo norteamericano un coreógrafo del elvin aile que vino y concibió digamos realizó las ideas que teníamos para esta inauguración y resultó todo absolutamente exitosísimo y con una gran acogida del público nosotros estamos muy agradecidos con el público de Cali con los patrocinadores que tuvimos con las amigos del ballet tuvimos muchos amigos del ballet que nos brindaron su apoyo porque de todas formas este festival lo lo hicimos siempre con con el apoyo de la alcaldía de Cali con que ofrece el cincuenta por ciento de del presupuesto del festival y el resto pues lo logramos con aportes de de patrocinadores y de amigos del ballet que se vincularon para este festival gloria y la gobernación o la nación no los apoyó si la gobernación del valle nos apoyó en esta oportunidad eh a través de la secretaría de de turismo del valle eh estamos por supuesto muy agradecidos porque todos esos aportes hicieron posible que realizáramos este evento que parecía una locura porque tú sabes muy bien que cuando sales de los teatros y vas a un teatro a unos espacios alternativos pues los 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 costos son altos porque hay que adecuar absolutamente todo pero todo resultó muy bien y estuvimos respaldados también como te digo por la gobernación pues verdaderamente gloria como siempre este es un enorme grandísimo esfuerzo que ustedes hacen para hacerles el regalo a la ciudad que siempre espera con mucho entusiasmo lo que va a ser el ballet y lo que es lo que gloria castro le le trae le regala a la ciudad es cada dos años o cada año gloria no ahora lo hacemos lo hacemos cada dos años y por supuesto lo que tratamos es de que la gente no pierda la conexión con el ballet el ballet es es una es una es una es es la danza escénica más antigua de occidente con más de 300 años de tradición y por supuesto es algo que 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 traerlo a nuestra ciudad donde ha surgido gracias al talento que existe en Cali para la danza pues Cali se ha convertido en un centro del ballet en Colombia y a lo largo de estos años ha hecho una ya lleva una pequeña tradición de 70 años una maravilla y algo maravilloso gloria gloria pues me imagino que después de la pandemia esta esto es un revivir para todo el mundo porque durante ese tiempo ustedes no hicieron ningún festival virtual cierto si 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 claro nosotros en el 2020 hicimos un festival virtual que fue realmente para nosotros primero pues no teníamos no teníamos experiencia sencillamente lo máximo era los registros que se hacen de las obras pero todo el trabajo que hicimos en el en el en el festival del 2020 que fue la decimosegunda versión del festival fue estupendo porque el productor el productor de este festival fue Hugo Cubillos una persona con mucha experiencia que que de la empresa origen y con ellos logramos no solamente organizar un estudio de ballet de donde emitíamos toda la programación e hicimos una programación amplísima que llegó no solamente a la ciudadanía caleña sino que se vincularon ciudades como Bogotá como Medellín como Cartagena como Bucaramanga llegó a varios países de los cuales estaban vinculados las compañías internacionales también participaron con mucho entusiasmo porque cada una fue mandando los los videos con los cuales se participó participaron en el festival y también se realizaron en esas muchas entrevistas muchos cursos online fue realmente muy interesante y por eso esa experiencia adquirida en el 2020 también lo aplicamos en este festival en el 2022 porque la mayoría de las de las de las de los eventos que realizamos se pudieron transmitir por streaming ay que maravilla o sea que digamos en este momento se pueden se puede ver las obras del festival de ahorita del 2022 quedó grabado en youtube o o cómo sería eso esos están en la plataforma nuestra de youtube porque en el 2020 pues entonces con con la virtualidad tocó montar una plataforma y esa plataforma se mantiene e inclusive ahí se pueden ver todas las obras que realizamos en el 2020 y están 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 registradas en el youtube finba vale cali allí se puede ver todas las realizaciones que hicimos durante este festival y estarán allí en en el youtube o sea no solamente las del festival del 2020 siendo también las del festival de ahora claro 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 y eso fue digamos la experiencia ganada con lo que realizamos en el 2020 verdaderamente verdaderamente que la pandemia nos nos brindó nuevas herramientas sobre todo para que haya mucho más difusión y para que muchísimo más más gente pueda conocer cosas tan extraordinarias como lo que estamos haciendo aquí en cali con el ballet gloria pues efectivamente el ballet siempre ha sido un ballet de inclusión un ballet democrático y este año eso fue muchísimo más amplio porque el hacerlo totalmente gratuito y en la plaza pública realmente eso fue una una experiencia hermosísima y yo le decía al alcalde que me parece que de ahora en adelante lo debemos realizar en esa misma forma porque la respuesta del público fue total fue el cali demostró que el público de cali demostró que que no es solamente la salsa es todas las expresiones danzarias y todas las la 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 lo que tiene que ver con el movimiento es algo que atrae mucho a nuestra gente y lo sabe disfrutar hubo personas que hubo personas que no es algo que no es lo que no es algo 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 que se llama pero Gloria este público parece muy ilustrado en ballet pues es que apalaudían en los momentos importantes destacaban lo que más les gustaba eso fue realmente muy emocionante ver ese plaza llena de esa manera y con un público atento cálido que respondía con entusiasmo y reconocía lo que los artistas les estaban brindando en la época O sea que eso fue absolutamente gratuito en ambos lados. Sí, claro, claro. Fue un festival totalmente gratuito. ¿Por qué es la primera vez? Porque anteriormente siempre ha sido en sitios cerrados y pues a la gente le ha tocado pagar. Sí, claro. Nosotros pues cuando se va al teatro pues también eso implica otra dinámica, otra ritualidad, digamos. Creo que las dos cosas funcionan bien pero la aspiración que yo mantengo siempre es que el ballet llegue a la mayor cantidad de público posible y demostrar que el ballet no es un arte de élite sino que es como todo arte un patrimonio de la humanidad, de todas las personas que sientan la vocación y el amor por este arte tan extraordinario. Y eso es lo que usted ha hecho toda la vida, Gloria, porque desde que empezó con el Col Ballet, con la Escuela de Ballet, que era un proyecto completamente nuevo, innovador, donde no era nada más para una élite, como usted dice, sino que todos los niños de cualquier barrio podían aspirar y hacer su bachillerato y su primaria allá. Y claro, claro. Ese fue, digamos, el proyecto artístico mío fue primero crear la escuela. Cuando la escuela estuvo cimentada se creó la compañía para el desarrollo profesional de los bailarines. Y por último, el Festival Internacional de Ballet, que tenía como finalidad mostrarle al mundo desde Cali lo que se tenía en el ballet y nosotros traer los bailarines del mundo a la ciudad para que los jóvenes que estaban ingresando en este campo se dieran cuenta que pertenecían a un universo muy grande, que es lo que es lo que es el ballet por fuera de Colombia. Y también ver que personas que empezaron en Cali, pues, en Col Ballet de pequeños y luego crecieron y luego pudieron, se les abrió el mundo para que pudieran, como usted nos explicó, ir a bailar a las grandes compañías y que eso no es una profesión cualquiera, que quizá es casi más prestigiosa que ser futbolista. No, pues son carreras muy duras y carreras que te llenan de mucha satisfacción. Por ejemplo, la parte de la inauguración este año fue dirigida por uno de los egresados, como fue Juan Carlos Peñuela. Él artísticamente dirigió toda la parte de la inauguración y Alejandra Muñoz se encargó de toda la parte del componente educativo que tenemos en el festival. Entonces, como tú ves, ellos van y vienen y, por ejemplo, Óscar Chacón, que está en Suiza, pues él se encarga de la parte también internacional. De alguna manera, ellos entran a retribuirle al país lo que recibieron. Gloria, y usted, pues no cesa en sus actividades. Me parece maravilloso que usted siga dándole a Cali toda esta cantidad de belleza, porque verdaderamente el ballet es belleza y que lo hace también con tanto amor. Gracias, Gloria, por habernos acompañado en este programa. Gracias a ti, Ángela, y un gusto verte de nuevo. Y ustedes continúen en su canal Telepacífico y síganos en nuestras redes sociales YouTube Telepacífico El Ágora, Facebook, Instagram y Spotify.